Muy buenas tardes y bienvenidos a 60 segundos de operación final para martes 14 de julio de 2020. Quisiera invitarlos a servir de lectores en la misa diaria o las misas de domingo. Por favor, llamar a la oficina 837-2243, 837-2243, para decirnos cuándo estás disponible para servir en ese ministerio. Puede ser para las misas de la semana o las misas del fin de semana. Llamarnos para decir sobre su disponibilidad, cuál es el día. También quisiera recordarles que el primer domingo del mes, ahora a partir de agosto, 2 de agosto, vamos a ofrecer las misas domingo a las 9, 11 de la 1 en el centro parroquial. 9, 11 de la 1 en el centro parroquial. Y también es un momento para juntar una gran parte de la parroquia. No quiero que perdamos este sentido de ser miembros de una parroquia bastante extensiva. Al mismo tiempo, quisiera advertir que las personas más vulnerables no deberían estar en esas misas. Pero si quieren, eso, yo creo que en el centro parroquial podemos mantener la distancia social y vamos a sanitizar entre cada misa, después de cada misa. Entonces, es un ambiente que creo que es bastante seguro para juntar una buena cantidad de gente. También seguimos con las misas en el jardín. Misas en el jardín, a las 7, 8 y media. El sábado y domingo, la primera misa en inglés y las tres misas después en español. No necesitas tarjeta, no necesitas boleto, no necesitas inscribirte para misas en el jardín. Pero sí tienes que llegar con una hoja, con tu nombre, apellido, libro telefónico, dirección, correo electrónico. Eso guardamos por dos semanas, por si acaso hay un brote de coronavírus, para que ponemos, ponernos en contacto con ustedes. So, gracias. La oración de esta noche, cogí de un libro por un jesuita, Don Oniri, jesuita, La calma bajo el temporal, e hice unas adaptaciones. Y escribió sobre sus amistades, dando gracias por las amistades en su vida. Y describe algunas amistades de él, pero puede ser que la descripción no se encuadra con unas amistades que tú tienes, pero ojalá que sus reflexiones nos puedan ayudar en reflexionar sobre las cualidades de nuestras amistades, que pueden tener algunas características diferentes, pero merecen nuestro aprecio y oraciones. Te doy gracias, Señor, por un buen amigo. Su paciencia y buena voluntad para escuchar me sirven de ejemplo. En medio de ajezreo de mi vida, en mis angustias por los exámenes o por encontrar empleo, él me recuerde que las personas son más importantes que los proyectos. Te doy gracias, Señor, por otra amistad que tengo. Su compañía llena de alegría mi vida, pues sabe comprenderme cuando estoy triste. Me ayuda a descubrir lo maravilla que es la amistad. Te doy gracias, Señor, por una persona a quien admiro. Es asombroso su dedicación al trabajo y al estudio. Incluso en momentos de tedio me enseña que vale la pena aspirar siempre a lo mejor. Te doy gracias también, Señor, por otra persona cuando compartimos nuestras esperanzas y sueños para el futuro. Nos animamos en nuestro deseo de vivir la vida con arreglo al Espíritu del Evangelio y de consolidar las raíces cristianas de nuestra sociedad. Te doy gracias, Señor, por un amigo que parece que ora mucho y que me recuerda que Dios está cerca. Y también por otro amigo que está enfermo de cáncer. Su valentía, su paciencia y su buen humor me enseñan cómo hay que morir. Sé que algún día necesitaré esta lección. Gracias, Señor, por todos estos amigos y por otros muchos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, venga a nosotros y permanezca para siempre. Gracias por estar con nosotros otra vez. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.